Estaban asentados en varias provincias españolas, entre las que destacan Tarragona y Bilbao. La Policía Nacional detiene a 15 integrantes de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas. Se han intervenido 180 kilos de hachís, 20 kilogramos de marihuana, 5,6 kilos de espid y pequeñas cantidades de cocaína, además de 4 kilos de sustancia de corte y armas de fuego. Parte del hachís, 40 kilos, fueron aprehendidos en el interior de un vehículo interceptado en el puesto fronterizo de la Junquera, ocultos entre un cargamento de pimientos con destino a Suecia. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada al tráfico internacional de drogas que estaba asentada en distintas provincias españolas, entre las que destacan Tarragona y Bilbao. En el operativo han sido detenidas 15 personas y se han intervenido 180 kilos de hachís, 20 kilogramos de marihuana, 5,6 kilos de espid y pequeñas cantidades de cocaína, además de 4 kilos de sustancia de corte y material para preparar el estupefaciente para su venta. Las investigaciones se iniciaron a mediados del pasado año cuando se recibió una información por parte de la Agregaduría de Interior de España en Rumanía, que indicaba que un individuo de nacionalidad rumana, se había desplazado hasta nuestro país para establecer contactos con el objetivo de adquirir cannabis y para comercializar drogas sintéticas. Inicialmente los investigadores localizaron a varios ciudadanos, también de origen rumano, asentados en diferentes provincias, entre las que destacaban Tarragona y Bilbao. Gracias a las indagaciones desarrolladas, los agentes lograron frustrar el envío de 20 kilogramos de marihuana con destino a Italia en un control policial rutinario y detuvieron a dos miembros de la red. Dos meses después, los investigados trataron de enviar otros 20 kilogramos de hachís desde Bilbao a Tarragona en una furgoneta, que también fue interceptada, logrando la aprehensión del estupefaciente y el arresto de sus dos ocupantes. 40 kilogramos de hachís ocultos en un cargamento de pimientos. En enero del presente año, parte de los investigados trataron de hacer un envío de 40 kilogramos de hachís oculto en un cargamento de pimientos con destino a Suecia, que fue interceptado en el puesto fronterizo de la Junquera. Tras varias gestiones los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una finca ubicada en Hostalric, Barcelona, donde los investigados ocultaban la mercancía. Allí, se practicó un registro en el que los investigadores se incautaron de 120 kilogramos de hachís y detuvieron a tres personas más. Una vez fueron identificados los miembros de la red, se desarrolló un operativo en el que se llevaron a cabo ocho detenciones más en Tarragona y Bilbao y se registraron cinco domicilios. En uno de ellos se intervinieron 5,6 kilogramos de espid, 12 gramos de cocaína, 4 kilogramos de sustancia de corte, material para preparar el estupefaciente para su venta, dos escopetas recortadas y un arma corta. En la explotación de la operación han sido detenidas en España, Rumanía y Bulgaria un total de 42 personas, 30 en España, 11 en Rumanía y uno en Bulgaria, y practicados 58 registros, 18 en España, 38 en Rumanía y 2 en Bulgaria. Material intervenido. En la operación los agentes se han incautado de 1.560.000 cajetillas de tabaco, valoradas en más de 6 millones de euros, así como vehículos, propiedades, sistemas informáticos y gran cantidad de documentación relacionada con los hechos investigados. La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Roquetas de Mar, Almería, ha sido llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, Policía de Fronteras de Rumanía, Dirección General de Lucha contra la Delincuencia Organizada de Bulgaria, Policía Judiciaria de Portugal y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF. Igualmente, en el amplio dispositivo policial han participado miembros de la Guardia Civil de las provincias afectadas, servicio cinológico y agrupación de reserva y seguridad.